Voy a empezar agradeciendo a Children International por recibirme aquí en su casa y bueno, yo estoy feliz de la firma del convenio que vamos a hacer, que estoy segura que vamos a poder ayudar a muchos niños de nuestro México. Al conocer la metodología del programa de deporte de Children International a jugar, me di cuenta que nuestras misiones son muy parecidas y que compartimos los mismos valores. Y bueno, les voy a contar un poquito, Paola Espinosa Fundación busca promover la activación física en niños y jóvenes a través de la visión de juego y motivación. Creo que la práctica del deporte como una herramienta para una vida saludable y las habilidades de vida que se van desarrollando a través de la activación física como lo es el respeto, la responsabilidad y el cómo resolver los conflictos, la disciplina, les permite a los niños y a los jóvenes tener una visión positiva de la vida, que los enseña a tener mucho más autoestima, a creer en lo que son. Eso creo que es lo que les ayuda, el hacer deporte, el practicarlo cada día y por supuesto el que en su entorno ellos sean unos niños mucho más capaces o con sus familias tener una vida mucho más sana. Yo como atleta creo fielmente que el deporte me ha dado muchas habilidades de vida. Creo que el deporte a mí me ha hecho no nada más ser dos veces medallista olímpica o haber sido campeona del mundo, sino también me ha enseñado a tener una responsabilidad social que es lo que estoy haciendo ahorita con mi fundación. Muchas gracias también a Children International por unir esfuerzos con mi fundación porque yo sí creo que a nosotros unirnos vamos a poder alejar a muchos niños y a muchos jóvenes de la violencia, de las drogas, de la discriminación y también por supuesto de la obesidad, el sobrepeso y el bullying. Gracias a todos los medios de comunicación por estar aquí y por ser parte y testigos también de esta nueva alianza y de este convenio que vamos a firmar aquí. Muchas gracias.